¿A quién la caminadora le ha ayudado a tener una mejor condición? Claro que sí. Claro que sí. No, maravilloso, ¿eh? Es más, no me quiero ir nunca más aquí. La verdad, sí, me siento muy bien. Y antes, bueno, que no me gustaba ir a caminar, ahora me gusta entrar a caminar. Y con ustedes, bueno, ¿qué más? Vengo con ilusión, pues. Ay, qué flojera. De verdad, yo les doy todas las gracias del mundo porque supe lo que es estar conmigo misma. Me puedo mover mucho mejor. Juego con mis nietos y corro con ellos y me dejan deshecha, pero sí. Y en la casa me gusta estar haciendo cosas. Ya no me gusta estar sentada. Aquí me van a seguir. Hasta que me saquen de aquí. Te vas a seguir porque ya, vámonos para afuera. No, no, muy tímidas todas, ¿eh? Yo les agradezco de verdad con toda mi alma porque, porque cambia. ¡Ap fooledo! 1 2 1 1 3 1 Gracias.